hola mecenas que como esos retrasos bueno espero que bien paciencia hoy os traigo un vídeo de cómo se juega a the shadow planet the shadow planet es un juego que va a sacar por kickstarter galacta games en april y está basado en unas novelas gráficas de retrociencia que mezcla estilos de mario baba john carpenter y hp lovecraft se trata de un juego semi cooperativo de roles ocultos donde será necesario engañar cooperar para que cada jugador con su agenda personal logre ganar el juego bien pues venga vamos adelante con él cómo se juega vamos a estructurar el vídeo en varias partes primero os voy a explicar la idea general del juego cuáles son las rondas principales luego os voy a dejar con la preparación de la partida luego vamos a explicar las reglas y qué pueden hacer los jugadores en cada una de las rondas y finalmente vamos a ver cuáles son los desencadenantes de fin de partida y como cada uno de los roles puede ganar la partida venga pues vamos a ver primero la idea general cuál es la idea general del juego de shadow planet nos pone en la piel de una tripulación que se ha visto atrapada en un planeta misterioso se ha visto atrapada porque su piloto el piloto del transbordador ha muerto misteriosamente y el transbordador aparte ha resultado gravemente dañado a lo largo de las rondas los jugadores irán eligiendo a uno de los personajes de la tripulación es decir no jugarán siempre con el mismo personaje sino que cada ronda elegirán a uno de esos personajes para jugar esa ronda lo único que tendrán fijo durante el juego es el rol de alguien de astronauta y de guardián cada uno con su agenda personal bien pues se moverán por el tablero que representa el planeta este misterioso con sus cuatro localizaciones la primera localización será melita que es donde tienen el transbordador que tienen que reparar la otra localización se llama en rico que es donde se ha estrellado la nave científica con el piloto que ha muerto y en dos localizaciones más del planeta que son las cavernas las cuevas y la otra las colinas el juego se desarrolla en tres fases las tres en tres fases principales la primera fase es la fase de control donde hemos dicho que los jugadores elegirán qué personaje de la tripulación jugarán esa ronda luego viene la fase de operaciones que es donde harán sus acciones se moverán por el planeta y luego en una fase especial que es la base la fase de mensajes de las sombras una vez vayan desarrollando esas fases una detrás de otra se puede desencadenar el final del juego de varias maneras cuando se desencadena al final del juego se mira qué personaje que jugador perdón ha completado su agenda el jugador que haya completado su agenda su objetivo personal ganará el juego una vez visto la idea general del juego vamos a ver la preparación cómo se preparan de shadow planet pondremos el tablero en el centro de la mesa en el tablero vendrán representadas las cuatro localizaciones que nos encontramos en el planeta tendremos esta que es melita que es la lanzadera que utiliza los personajes para aterrizar luego tenemos el rico que es el lugar donde la nave que venimos a buscar tuvo el accidente luego tendremos las cavernas y las colinas para melita haremos la siguiente preparación primero en este espacio de aquí pondremos las cartas correspondientes a melita que tienen este símbolo vale las mezclaremos todas y crearemos un mazo boca abajo de robo para esta localización luego situaremos el track de repair dependiendo del número de jugadores para 5 para 4 o para 3 por ejemplo para 5 jugadores el track comienza en 8 para 4 jugadores comenzará en 6 y para 3 jugadores en 5 luego aquí nos indica los personajes que comenzarán la partida en esta localización el amarillo llena el naranja ni que y el rojo john para la preparación de la localización es rico cogeremos todas las cartas con el símbolo de la localización que es este y las pondremos en este lugar son 20 cartas con este símbolo bajaremos las cartas y crearemos un mazo de robo boca abajo luego tal y como indica la localización en este lugar comenzarán la partida el personaje blanco raquel y el robot luego pondremos el marcador de cuenta atrás en el número 12 que viene indicado en fondo negro y números naranjas para preparar las cavernas haremos lo mismo pondremos el mazo de cartas de esta localización que son las que tienen este símbolo que son también 20 cartas las barajaremos y crearemos un mazo boca abajo en el lugar indicado esta zona de aquí la dejaremos vacía por el momento se llenará durante la partida y en esta localización no comienza ningún personaje finalmente para preparar las colinas pondremos también todas las cartas correspondientes a esta localización que son las cartas con este símbolo las barajaremos también como hemos hecho con las otras y las pondremos en esta zona luego en esta localización comienza el personaje negro finalmente el contador de amenaza de switch lo pondremos en el número 2 bien indicado también con fondo negro y número naranja luego separaremos las cinco cartas de mensajes de las sombras que son las que tienen la mano negra y el fondo blanco las barajaremos y las pondremos boca abajo en el lugar correspondiente del tablero aquí al lado en fondo amarillo tenemos las cartas de mensajes de las sombras descartadas y con fondo rojo al otro lado las cartas retiradas del juego luego en cada uno de estos seis espacios colocaremos los mazos de los personajes los mazos vienen indicados con el símbolo de cada personaje son seis cartas por personaje no hace falta barajarlos colocaremos el mazo boca abajo en cada uno de los lugares el naranja el mazo de john con el color rojo también seis cartas aquí el mazo del personaje blanco raquel en este espacio el mazo del personaje negro red también en este espacio y el mazo del personaje robot en el último espacio finalmente colocaremos la carta especial de habilidad del personaje amarillo jenna scott al lado del mazo para recordar al jugador que la tiene que coger cuando seleccione este personaje ahora es hora de asignar los roles roles hay tres el alien los astronautas y el guardián de astronautas tenemos tres diferentes el capitán el lugar teniente y el sargento todas las cartas de rol tienen un número del 1 al 5 arriba a la derecha que tendrá importancia al final del juego para preparar la partida como siempre tiene que haber un alien lo apartaremos en partidas con menos de 5 jugadores el rol del guardián no se jugará cogeremos los otros cuatro restantes y los barajaremos poniendo primero el alien formaremos una pila con tantas cartas como número de jugadores en una partida 5 jugadores pondremos las cuatro cartas y se repartirán de aquí una carta a cada jugador en secreto asignando así los roles cada jugador podrá consultar la carta de su rol libremente pero no podrá enseñarla a los demás jugadores para preparar la zona de jugador cada jugador pondría su rol boca abajo en la zona de la derecha de su tablero de personaje este lugar servirá para colocar los marcadores de personaje que de momento está vacío pero se irá llenando durante la partida este espacio será para indicar qué personaje hemos elegido en esa ronda y este espacio es para colocar la carta de protagonista que sería la carta que indica quién es el jugador inicial en cada ronda luego solamente quedaría poner los tokens separados por tipo hay cinco tipos de tokens para cada uno de los personajes y luego dejaremos las dos cartas de vehículo que son horizontales y los dos tokens representativos de cada uno de los dos vehículos finalmente se asigna la carta de protagonista a un jugador a la sala una vez tenemos montado el juego podemos empezar a jugar y jugaremos a lo largo de varias rondas cada ronda tiene tres fases principales como hemos visto al principio la fase de control que es como os he dicho es donde los jugadores escogerán qué personaje de toda la tripulación de los seis tripulantes van a jugar esa ronda luego viene la fase de operaciones que es la fase de acciones y luego viene una fase especial que es la tercera fase que es la fase de mensajes de las sombras pues esto se irá repitiendo hasta que se desencadene el final del juego vamos a ver primero la fase de control la fase de control comienza con el protagonista barajando los seis personajes luego el jugador a la derecha de él coge uno de los protagonistas al azar después el protagonista escoge a un personaje de entre los cinco que le quedan en la mano y pasa el mazo al jugador de la izquierda el jugador de la izquierda escoge también a un personaje de entre los cuatro que le ha pasado el protagonista y pasa el mazo al jugador de su izquierda estos pasos se repiten hasta que el último jugador, el que está a la derecha del protagonista recibe las cartas de personaje entonces añade la carta que retiró y de entre las que quedan selecciona a un personaje cuando todos los jugadores han seleccionado a un personaje estos se revelan se revelan tanto las cartas escogidas como las que quedaban los personajes que no han sido escogidos en partidas a menos de cinco jugadores se revelan también y se pondrán al lado de sus mazos respectivos de personaje luego cada jugador cogerá todas las cartas de equipo del personaje elegido si algún jugador escogió a Jenna también coge la carta especial de habilidad de Jenna solo deberían quedar entonces las cartas de equipo de los personajes no controlados por ninguno de los jugadores además cada jugador también coge un marcador del personaje respectivo y lo pone en el área reservada para los marcadores de su ficha de personaje el jugador que escogió al robot no recibe marcadores ya que no tiene porque este personaje no está asociado al final del juego a ninguno de los jugadores una vez acabada la fase de control los jugadores iniciarán la fase de operaciones en la fase de operaciones los jugadores resolverán sus turnos en orden de iniciativa el orden de iniciativa está indicado en el tablero de juego lo primero que harán los jugadores en su turno es resolver la habilidad del personaje escogido en el caso de que el turno sea de un jugador no controlado por ninguno de los jugadores lo primero que hará es la habilidad pasiva de ese personaje indicado con este símbolo después de ejecutar la habilidad pasiva del personaje no controlado se descartará la primera carta de su mazo de equipo al espacio amarillo de mensajes desde las sombras esto será siempre que sea el turno de un personaje no controlado luego los jugadores realizarán la acción de movimiento para ello gastarán cartas con el símbolo de movimiento de su mano moverá tantas casillas como valor de cartas de movimiento gastadas en este caso 4 las jugará y se podrá mover ese número de espacios como máximo un personaje puede mover de localización a localización mediante las conexiones pagando el coste indicado en esta conexión los jugadores también pueden mover de una localización a cada uno de sus espacios el pago en puntos de movimiento viene indicado en el espacio al que quiere mover aquí costará 3 y aquí 2 después de la de movimiento viene la acción de buscar esta acción se podrá hacer con las cartas con el símbolo de pala igual que antes gastaremos el número deseado y haremos ese número de veces la acción de buscar los jugadores podrán buscar en los mazos de cada una de las localizaciones la consecuencia asociada a la acción de buscar es mirar en secreto un número de cartas determinado de la parte de arriba del mazo de la localización en la que estemos una vez consultadas se devuelven en el orden deseado por el jugador luego vendrá la acción de coger que se realizará mediante las cartas con este icono nos permitirá robar un número determinado de cartas de la localización en la que estemos pero aunque no juguemos ninguna carta de nuestra mano siempre podremos robar un mínimo de una más luego una adicional por cada una de las cartas que jugamos de nuestra mano en este caso podríamos robar una adicional así que podríamos robar dos cartas cogeremos las dos primeras cartas y la añadiremos al mazo de ese personaje recordad que si no jugásemos ninguna carta en este paso siempre podríamos robar al menos una el cuarto paso es reparar en este paso se jugarán cartas con este símbolo jugar cartas con este símbolo no tiene consecuencias eso sí, si alguna de las cartas tiene un efecto asociado este es en el momento en el que se realizará en este caso si jugásemos esta carta se ejecutaría el efecto escrito en la carta finalmente tenemos el paso de ataque donde jugaremos cartas con este símbolo igual que en el caso de reparar este paso no tiene consecuencias pero sí se activarán los efectos de la carta en concreto que juguemos por ejemplo esta de aquí al final del turno si el personaje se había movido a uno de los espacios de la localización el jugador podrá elegir activar el efecto de ese espacio pagando el coste requerido indicado en ese mismo espacio hay diferentes efectos por ejemplo en el cementerio podemos escoger cualquier pila de cualquier localización y añadir la carta superior del mazo a nuestra mano por ejemplo aquí en el templo podemos mirar a las cartas descartadas de mensajes de las sombras y escoger 5 cartas luego podremos poner estas 5 cartas en este espacio del templo en la que se creará la pila del templo así que cuando revelemos cartas de mensajes de las sombras en vez de revelar las cartas correspondientes revelaremos las del templo en Melita por ejemplo tenemos dos espacios en este en la sala de descanso podemos mirar a las tres primeras cartas del mazo de mensajes de las sombras y descartarlas permanentemente de juego luego en la sala de control podremos hacer dos acciones la primera de ellas nos permitirá sacar a monet para lo que pondremos el token del vehículo en esa localización y la otra nos permitirá hacer avanzar el tract de reparación en dos en Errico tenemos tres espacios en la cámara de hibernación podremos escoger tres marcadores de la reserva y dársela a uno de los otros jugadores en el puente podremos mirar uno de los mazos de los jugadores e intercambiar una de sus cartas por una de las nuestras luego en la cámara de descompresión podremos avanzar el marcador de cuenta atrás en uno una vez pasada esta fase tanto si el jugador ha escogido hacer la acción como si no es expulsado de ese espacio y vuelve a la localización luego marcaremos con un token que ese jugador ya ha estado en ese espacio hay que tener en cuenta que el personaje del robot no puede moverse a los espacios así que no podrá hacer estas acciones una vez todos los jugadores han podido jugar su fase de operaciones vendrá la fase especial la tercera fase y final de la ronda que es la fase de mensajes de las sombras una vez acabada la fase de operaciones el jugador cogerá todas sus cartas descartadas junto con las cartas en su mano y escogerá una de sus cartas de operación para descartarla y la pondrá boca abajo en el espacio de mensajes de las sombras de color amarillo recordemos que ya había cartas de los personajes no controlados así que cada jugador descartará una carta y se mezclará este mazo junto con las cartas de mensajes de las sombras luego se cogerán las seis primeras cartas y se resolverán siguiendo las consecuencias de los mensajes de las sombras según la tabla que tenemos indicada en el tablero imaginemos que estas son las seis cartas escogidas del mazo de mensajes de las sombras primero viene la amenaza en la fase de amenaza se comparan las cartas que tiene el icono verde con las cartas que tiene el icono rojo y se mueve el marcador de amenaza en consecuencia si hay más cartas con el icono rojo el marcador de amenaza retrocede disminuyendo el poder del monstruo si hay más cartas con el icono verde el indicador de amenaza avanza haciendo más fuerte al monstruo si el indicador llega a 8 el juego acaba en la fase de reparar se comparan el número de cartas rojas con el número de cartas azules en este caso sólo había una carta con el icono rojo y se aplica también la diferencia al marcador de reparación si hay más cartas azules el marcador de reparar avanza si hay más cartas rojas el marcador de reparar se mueve hacia atrás el número indicado en la fase de cuenta atrás se comparan el número de cartas de movimiento con el número de cartas de búsqueda y se aplica también la diferencia al marcador de cuenta atrás si hay más cartas de movimiento el contador de cuenta atrás avanza reduciendo el tiempo antes de que la nave se marche si hay más cartas de búsqueda el contador se mueve hacia atrás incrementando el tiempo antes de que la nave se vaya independientemente del resultado ahora en este paso se avanza 1 el marcador de cuenta atrás y luego por cada mazo de localización vacío el contador también avanza 1 adicional si el indicador de cuenta atrás llega a 0 el juego finaliza al final de la fase de mensajes de las sombras todas las cartas que se han revelado se retiran del juego poniéndose en el espacio en rojo las cartas situadas en este espacio rojo no pueden ser consultadas por ninguno de los jugadores una vez finalizada la ronda los jugadores vuelven a dejar las cartas de su personaje en el espacio indicado del tablero así como la carta de habilidad de llena estas fases se van repitiendo a lo largo del juego en diferentes rondas hasta que se desencadena el final del juego y como se puede acabar el juego pues de tres maneras diferentes la primera es que el track de amenaza llegue a 8 que es cuando el jugador que controla al guardian que tiene el rol de guardian gana la partida automáticamente luego también se puede acabar si el track de rondas el de turnos llega a 0 recordemos que tenían 12 rondas a lo largo del juego si este track llega a 0 también se desencadena el final y luego puedes llegar al final si el track de reparación llega a su máximo es decir cuando llega a 0 significa que los jugadores han conseguido reparar el transbordador si más de un marcador desencadena al final al mismo tiempo el orden de prioridad será primero el marcador de amenaza luego el marcador de reparación y luego el marcador de cuenta atrás cuando acaba el juego cuando acaba la partida se debe determinar quién es el ganador lo primero que se hace es asignar una de las identidades que son los personajes se asigna un personaje a cada jugador y luego se determina el ganador dependiendo qué track hizo que la partida finalizase para asignar primero una identidad a cada jugador primero todos los jugadores revelan su carta de objetivo la que robaron al inicio del juego entonces en orden de prioridad siguiente primero el alien, segundo el comandante tercero el lugarteniente cuarto el sargento y quinto el guardián cada jugador se relaciona con uno de los personajes de los que están disponibles recordemos que el robot no se puede asignar a ningún jugador para ello los jugadores en orden miran los marcadores que tienen en su tarjeta de jugador y se les asignará el personaje disponible del cual tengan el menor número de marcadores y en este caso sería Jenna Scott el personaje amarillo en caso de empate en el número de marcadores de personajes el jugador puede escoger al personaje que prefiera luego una vez asignado el personaje cogería el mazo de cartas de ese personaje y la carta que corresponda al personaje asignado colocaría la carta de personaje en su tablero y miraría las cartas correspondientes cuando se les ha asignado a todos los jugadores una identidad un personaje hay que ver quién opta a ser el ganador de la partida que dependerá de cómo ha acabado la partida qué track ha hecho finalizar la partida si es el track de amenaza el que ha llegado a 8 automáticamente el ganador de la partida es el que controla al guardian recordemos que el guardian solo se juega en partidas a 5 jugadores si se acabó la partida porque el track de reparación llegó a 0 automáticamente el guardian pierde la partida y compiten por la victoria los aliens el alien y los astronautas de la siguiente manera el jugador alguien revela todas las cartas de su personaje y compara el número de cartas con el icono verde contra las cartas con el icono rojo y aplica la diferencia al track de reparación si hay más cartas con el icono rojo el track aumenta si hay más cartas con el icono azul el track disminuye luego todos los astronautas juntan sus cartas y suman todas las que tengan el icono rojo comparan este valor con la posición actual del marcador de reparación el movido anteriormente por el alien si lo igualan o lo superan habrán ganado los astronautas si no alcanzan ese valor habrá ganado la partida el alien si la partida acabó porque el track de cuenta atrás llegó a 0 todos los jugadores todos los roles pueden ser los ganadores tanto el alien como los astronautas como el guardian se determinará el ganador de la siguiente manera primero los astronautas revelan todas las cartas de personaje que contengan el icono rojo y lo comparan con la posición del marcador de reparación si no alcanzan el valor que tiene el indicador en ese momento el guardián inmediatamente gana la partida ya que no han podido escapar con el transbordador si alcanzan o exceden el valor que tiene el indicador el guardián perderá la partida y entonces los astronautas competirán contra el alien por la victoria la comprobación de la victoria entre los aliens o los astronautas se realizará de la misma manera que hemos visto anteriormente ya está así se juega a The Shadow Planet espero que haya quedado claro si tenéis alguna duda dejadla en los comentarios del vídeo e intentaré responderla y ya sabéis hay dos tipos de mecenas los que tienen retrasos y los que los van a tener hasta luego hay cooperación y traición con el mismo nombre basado en estas novelas gráficas y eso es joder con que yo me hago unos líos vamos a vamos a estructurar el vamos a estructurar el vamos a estructurar el vídeo en varias ¿ya está? ¿y cómo ganan? ¿y cómo se acaba el juego? no 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 La idea del juego, la idea general. Las maneras de finalizar las partidas. Que es una fase de... Mierda, para mí, mierda, para mí. Vamos a empezar con la fase de... Lo primero, antes de... The Shadow Planet. Espero que haya que... Hasta luego.